Si al principio era Taylor Swift la que presumía de noviazgo, ahora es el turno de Calvin Harris. Y es que el DJ solo se separa de su novia cuando el trabajo le reclama. Aprovechando que la cantante está de gira por Europa, su chico quiso darle una grata sorpresa y viajó hasta Dublín, donde se fueron de excursión a la fábrica de cervezas Guinness. Según asegura el periódico The Sun, al joven le pareció un plan estupendo, ya que a Taylor le encantan los viajes improvisados en ciudades aún desconocidas para ella, una situación que en este caso les ayudó bastante para pasar inadvertidos. Pero si este gesto de amor fuera poco para los seguidores de la pareja, el escocés también ha publicado la primera fotografía de su novia en Instagram. Mostrando sus dotes culinarios, en la imagen se ve a la estrella de la música preparando una copiosa barbacoa. Y si el plan de mediodía no fuera ya bastante atractivo para cualquiera, en la fotografía se puede apreciar que la pareja estaba pasando un estupendo día cerca del mar. Un joven noviazgo que, por lo que parece, es sólo el principio de lo que se prevé un largo verano lleno de amor y sobre todo lleno de fotografías que demuestren la felicidad que han encontrado junto al otro.